buenos días a todos estamos aquí desde el salón valdemoro esperando para la apertura estamos al lado de un call center para que se puedan ubicar también tenemos muy cerca la estación del mío vamos aquí ingresando que es en un segundo piso como podemos ver vamos por el lado derecho para no generar congestión y vamos subiendo entonces como pueden ver ya tenemos varias personas aquí esperando para el inicio de este bonito evento y ya hay varias personas esperando como pueden ver ya estamos esperando la apertura muy invitados todos para que puedan participar en este evento tan bonito vamos a ingresar como pueden ver aquí en el lado derecho vamos a encontrar uno de los estados que estarán hoy abiertos en este evento también podemos ver el fondo podemos ver la tarima y al lado izquierdo vamos a encontrar otro de los están que se van a encontrar el día de hoy